Foto de Telemundo El cantante mexicano José José abandonó el hospital de rehabilitación en que se encontraba y regresó a casa, mucho mejor, de salud, informó hoy una televisora. Foto de Telemundo El intérprete se reencontró además con su esposa Sarita, eliminando rumores de una posible separación. Según la televisora, el príncipe de la canción había estado internado en hospitales de rehabilitación desde su llegada a Miami, procedente de México a principios de febrero pasado. La baja de salud de José José se agudizó cuando su cuerpo dejó de asimilar los nutrientes necesarios, razón por la cual era alimentado de manera intravenosa tras su operación de cáncer de páncreas en noviembre del año pasado.